En su gira de conciertos Greatest Heat, este viernes 6 de febrero, llega a Club Lido, Molotov. La banda de rock que ha causado más controversia con sus letras, Molotov, Ticket a la 20 en Ticketmaster y lugares de costumbre. Para más información visita www.worldwidelife.pro Gracias por ver el video.